Dicen que el agua salada tiene varias erupciones Dicen que el agua salada tiene varias erupciones La cosa está comprobada La cosa está comprobada que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones y a la sirena encantada La sirena de la mar me dicen que es muy bonita Yo la quisiera encontrar Yo la quisiera encontrar para besarle su boquita Pero como ese animal no se puede identificar Música 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 Música